Comenzamos con las ruedas de prensa pospartido, con el entrenador visitante, Chus Vidorreta, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Cuando quieras, Chus. Bueno, está claro que llevamos una semana en la que nos cuesta empezar los partidos. Nos costó contra Juventud y aunque reaccionamos, perdimos porque en el final del partido sucedieron demasiadas cosas que nos impedieron ganar. Ahora, nos pasó lo mismo contra Ludwigsburg y aunque tuvimos algunos momentos muy buenos en el tercer cuarto y en el último cuarto, que yo creo que nos podían haber dado la opción de competir por el partido, finalmente también sucedieron demasiadas cosas que nos impidieron tener el resultado que hubiéramos querido. Y hoy, pues bueno, hemos empezado todavía peor que esos dos partidos. 23 no era el final del primer cuarto, no existíamos en defensa, nos estaba costando, aunque es verdad que también Obradero, como todo el partido, ha hecho algún triple de mucho mérito, pero en ataque estábamos absolutamente faltos de confianza, con muchas dudas. Obradero se ha impuesto claramente, pero bueno, creo que en el segundo cuarto hemos empezado a reaccionar, hemos anotado con mucha fluidez, 29 puntos, lo mismo que hemos conseguido 28 en el último cuarto. Y eso creo que ha sido lo que nos ha dado confianza para ver que podíamos ganar, a pesar de que en el tercer cuarto cada vez que teníamos una opción para ponernos por delante fallábamos o perdíamos el balón y además el contrario nos penalizaba. Creo que hemos mantenido la fe, hemos seguido, hemos vuelto a ser el Canarias de siempre y hemos jugado con mucha lucidez el último cuarto, con mucho acierto, haciendo muy buenas lecturas de la defensa del Obradero y bueno, hemos tenido un error que le ha permitido a Obradero empatar, pero que por otra parte nos ha dado la opción de tener la bola ganadora y ahí pues Kyle Bilger otra vez, digo otra vez porque está siendo nuestro referente en la línea de tres puntos, pues ha sido capaz de anotar un triple de muchísimo valor, tanto como que nos concede la quinta victoria. ¿Preguntas? Yo creo que es importante en este equipo tener esa confianza, pero sobre todo esa capacidad mental de saber que aunque el equipo vaya abajo siempre hay ese talento, esa calidad y esa oportunidad de banquillo que hace que el equipo no... Bueno, en el primer cuarto no parecía que teníamos ni talento, ni capacidad mental, ni profundidad de banquillo, ¿no? Cada movimiento que hacíamos era para mal, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, como digo siempre, este equipo tiene crédito durante muchos meses, incluso ya diría varias temporadas, viene haciendo las cosas muy bien y yo tengo mucha confianza en ellos, lo que me faltaba es que alguno de mis jugadores recuperara esa confianza en sí mismo y por ejemplo Marcelinho pues la ha recuperado y eso nos ha dado muchísima vida porque es un jugador clave que además es el que consigue que el balón llegue donde más daño podemos hacer, ¿no? Y además, pues creo que el equipo ha estado muy bien defensivamente, tanto Julian como Sule en la posición de 5 han estado muy sólidos, Sule en los pocos minutos que ha tenido pero que eran claves con el Enson de 5 y Julian en todo el segundo tiempo y bueno, creo que lo más importante, como te digo, es la capacidad de reacción que hemos tenido a partir del segundo cuarto porque claro, cuando vas 23-9 no te piensas que va a ser tan fácil recuperar la diferencia. Yo sé que eres el entrenador de concepto pero quiero un poco ponerte en el ritmo de ese periodista que viviste durante un tiempo de... Lo tengo muy olvidado, ¿eh? Vamos mal, vamos mal. Eso es el siglo pasado. Pero quiero preguntarte si te valdría como titular, después de lo que hemos visto hoy, para titular, cuestión de fe. Bueno, sí, pero yo creo que también de juego, ¿no? Ahí sí que yo creo que los dos tenéis razón, pero sí que es verdad que hemos tenido todos fe, cuando peor estábamos no nos hemos vuelto locos, ni el entrenador, ni los ayudantes, ni los jugadores y hemos seguido madurando el partido y sobre todo creo que hemos tenido muy buena mentalidad, ¿no? Es fe por un lado y mentalidad por otra, cuando cometíamos errores en la situación en la que parecía que ya teníamos el viento a favor, ¿no? Y bueno, aún así hemos conseguido el ponernos por delante, el conseguir esa diferencia de cuatro puntos que ellos han enjugado jugando bien y, bueno, pues tener la bola para ganar, que tal y como se había desarrollado el partido, pues para nosotros ya era un objetivo en sí mismo. Quería preguntarte por la sangre que tiene que tener un jugador como Andrés Olemáovic para meter esos cuatro tiros libres, que también le ha dado un oxígeno tremendo cuando lo has puesto de cinco y ya ha tenido que ir al 4-60. Bueno, ha hecho seis puntos ahí con el contraataque, con los cuatro tiros libres, como te digo, lo he destacado, ¿no? Creo que ha estado bien en defensa y bien en ataque en esos momentos decisivos y, bueno, creo que para eso contamos con, como habéis dicho antes, un equipo largo en el que hay además muchos jugadores polivalentes. Sule normalmente juega de cuatro o ya ha tenido que hacerlo de cinco en el final del partido y ha respondido muy bien. ¿Más preguntas? Sí, no hay más preguntas. Me toca, últimamente en Santiago, me toca siempre hacer un recordatorio, quiero hacer un pequeño homenaje a todos los que hemos vivido el baloncesto en Bilbao. Conocíamos y teníamos mucho aprecio porque además era un hombre que se dejaba querer a Juanito López Vicente, un árbitro que fue además uno de los grandes del arbitraje formativo en Vizcaya, en Euskadi y en España, muchos años en el ACB y sobre todo un gran tipo. Bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a su familia porque, bueno, pues es una pérdida irreparable para ellos y sin duda para todos los que le hemos querido mucho a lo largo de la vida que hemos compartido. Muy bien, muchas gracias. Gracias.